¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡No somos mediocres! ¡Ahora somos parte de una liga! ¡No, no, no! ¡Una liga no! Tú mismo dijiste que nos perseguiría hasta el fin del universo Esperaba que enviara a un monstruo, no a estos dos ¡Nos habríamos asesinado! Pero no se preocupen ¡Vendrán más! ¿Oíste eso, Peter Quill? ¡Ahora hay esperanza! Sí, es estupendo, Drax No estaremos mucho en estas trampas No, nosotros no Unos amigos vendrán a liberarnos ¡Muy pronto! ¡Ey! ¡Esto es un gran error! ¡Soy inocente! ¡Guarda silencio! ¡Cosmo! ¿Estás ahí? ¡Cosmo! ¡Qué bueno que por fin vinieras Me alegraría más si no me hubieras abandonado en primer lugar Nunca me fui La estábamos pasando muy bien y de pronto Espera un segundo, ¿me usaste como carnada? ¡Ja! Pues tu plan salió bien Demasiado, considerando que estamos en prisión Somos presos de nosotros mismos, Peter ¡Hola! ¡Cosmo! ¡En serio necesito ir a mi arbolito! ¡Se salvó! ¡Sí! ¡Quítale las garras de encima! ¡Ey! ¡El maldito infeliz me rasmió! No lo haré más que eso Te voy a asesinizar ¡Hola, chicos! No esperaba verlos por aquí ¡Cállate, Soquete! ¿Soquete? Sí, y uno bastante andrajoso ¡Cierren la boca y entre! ¡No! No inventes, Rocket ¿Cuál es tu problema? Tú, Quill Por eso renunciamos ¿Ya soy Grot? Sí, claro que sí ¡Ya deja de hablarle! Rocket, amigo, por favor Trabajamos bien juntos Ustedes dos son mejores que un mandaloriano y su crío Burla ¿Qué dijiste? Dije burla No dices burla Solo te burlas ¿Ahora ya hasta para expresarme me criticas? ¿Sabes qué? Eres un pedazo de... Yo soy Grot ¿Qué creíste que iba a decir? Guau, soy Grot También guau, lo hago Digo, amigo ¿Qué? ¿Estás guau de mí? ¡Te he dicho millones de veces! ¡Que no soy guau animal! ¿De qué estás ladrando? ¡Hijo de guau, guau! ¡Kosmo! ¿Qué clase de hechicería es esta? ¿Qué es este lugar? Todavía están en nowhere ¡Kosmo! ¿Cómo estás, amigo? Estábamos a punto de... ¡Burr! El guardián de galaxias le dirá a Cosmo porque rompieron en el córtex continuo. O Cosmo invocará un gulag psíquico aterrador. ¿Interrumpir? ¿Qué? No intentes engañar a Cosmo con tus juegos, Biotr Quill. Trabajas con hermano sangre. Creas distracción para que el mapache molesto y compañero árbol inteligente usen córtex continuo. Por motivos egoístas, Cosmo también sabe que el guardián de galaxias tiene rastreador Nova en nave. Ok, no, esto es solo un pequeño malentendido. ¿Cierto? Estamos aquí porque algo pasó en Ro... Guardián de galaxias estuvo en Roca Nova. Sí, buscamos a la Centurión Corel para pagar una multa. ¿Por qué? Extrañas transmisiones se multiplican por galaxia. Como conejos en primavera, Cosmo envió muchos equipos a investigar. Ninguno regresó. Ahora Roca Nova envía misma señal. Guardián de galaxias le dirá a Cosmo lo que vio. Los Nova Corp se mataban entre sí. Yo soy del mundo. Parecía que tomaban jugo u otra bebida. ¿O eran una secta? Sí, en el ritual del sacerdote hablaban de una rara promesa. Enseguida, señor. Fraternidad de Raptores. Junto de la zona negativa. La Iglesia Universal de la Verdad. ¡Alto! Son ellos. Y la lanzadera del viejo que los acompaña explotó en Esperanza de Hala. Gran unificador Raker. Líder de la Iglesia Universal de la Verdad. Nombre familiar para Cosmo. Secta antigua. Muy poderosa durante Guerra Galáctica. Ahora, ya no tanto. Dijiste que la Roca transmitía una señal. ¿Y si su religión de algún modo... Iglesia Universal de la Verdad murió con Dios de piel torrada. Déjanos investigar la esperanza de Hala por ti. ¿Ah? Sí, sí. ¿Perdón? Dijiste que ninguno regresó, ¿verdad? Así que obvio andas corto de personal. Queremos saber qué pasó tanto como... Tú. ¿En serio? Así que investigaremos por ti. Tu generosidad es pretenciosa. Siempre quieres algo a cambio. Perdóname. Dime, ¿qué es lo que quieres en favor de esto? Simple. Retira los cargos. Contacta a los Novakorpas que mundomente nos perdone la multa. E iremos. Temo que no ser tan sencillo. Admítelo, Pulgoso. Nos necesitas. ¿Nos? Por ahora. A menos que tengas a otro idiota dispuesto a hacerlo. En unión soviética, Cosmo no confiaría en basura capitalista. Pero esto no es madre patria. Y Cosmo conoce el poder colateral. Nave de guardián se queda en Nowhere. ¿Qué? No puedes quedarte la nave. Mi nave. ¿Cómo hallaremos la esperanza de Hala? Pregunta al mapache. Vamos. El tiempo aprecia. Entonces, ¿se puede saber a dónde vamos? A aceptamiento original. De tiempos remotos. Antes de llegar al grupo diva. ¿Dices que la primera colonia minera sigue aquí? Está abandonada a una casa. Y también muy perdida. Irrumpiste en este lugar, ¿cierto? Eso implica que requirió esfuerzo. Espera. Este es el córtex continuo. Es mejor forma de llegar a Nave Nova antes de desaparecer. ¿Encontraste a Corel? ¿Dónde está? Nave Nova está en el sistema Erythra, orbitando planeta Michael. ¿Contraxia? A Cosmo nos sorprende que mapache molesto disfruta planeta basura. Sus baños proporcionan información valiosa. Planeta entero aún remite misma señal que Roca Nova. Cosmo no entender el objetivo o intención. Todos los bares, los sitios de apuestas, los burdeles. Quizá no sea tan malo después de todo. Cosmo la meta. Podemos encontrar a Corel y salvar contra Axia. Quizá no deberíamos hacer tantas promesas. Somos los guardianes de la galaxia. A esto nos dedicamos. Estoy contigo, Peter Quill. ¿Lo estás? Por supuesto. Fue un discurso conmovedor. La me botas. ¿Cuántas personas saben sobre este lugar? Suficientes. No saberlo toda la galaxia. Pero científicos provenir de muchos contextos. Si Thanos hubiese sabido que esto existía... Ah, rey titán muerto. Ya no problema para la causa. Eso. Ah, ¿qué es esto? ¿Otro elevador? Ya se darán cuenta. Hacerse hablar, guardián de galaxias. ¿Qué clase de magnífica hechicería es esta? No sé, parece que nunca habían visto una mano transdimensional gigante. Barrarse en palma, por favor. ¿Qué pasa si las cosas salen mal? ¿Cómo volvemos? Con pasaporte, poder comunicarse con Cosmo. Y si hay emergencia, traer de vuelta a guardián de galaxias. Yo soy tú. Será mejor que lo tengas tú y no el Capitán Coraje. Cierro. Investigar nave y no. Usar pasaporte para informar novedades. ¿Y tú hablarás con mundomente? Harás desaparecer esa multa, ¿no? Cosmo cierro posible. Buena suerte, guardián de galaxias. ¿Alguien vio cinturones de seguridad? Más te vale no vomitar esta vez. Esto es... ¿Brujería? Iba a decir vertiginoso. ¿Suscríbete? Uno se acostumbra. ¿Estamos en el espacio? Estamos en algún lugar entre el espacio, las dimensiones, el tiempo, incluso entre realidades. ¿Qué quieres decir con entre? En teoría podríamos ir adónde y cuando quisiéramos, incluso a lugares inexistentes, pero en realidad... ¿Avengers? ¿Qué no era mejor Vengadores? ¿Ese ruido es normal? ¿Normal? Esto no es nada. Ay, que Pat Benatar y Joan Jod nos protejan. ¿De qué dioses estás hablando? Son dioses. ¿Drax? No soy yo el que se ríe. Obviamente es un mal augurio de nuestra fuerte vida. No importa dónde te ocultes, pequeña. Encontraré. Oh, es una realidad alternativa. Conozco ese sonido. Una realidad alternativa, señor. ¡Eh, miren! ¡Es el hombre araña! Un momento, ¿esa es la Tierra? ¡Peter! ¿Tu cita para la graduación ya llegó? Entra, Jenny. Peter vendrá enseguida. ¿En serio? ¿Jany? Próxima parada, Esperanza de Hala. Seguramente. Sujétate, Grut. Allá vamos. ¡Por el amor de Hala! ¡El viento de Horta! ¡Hey, aquí vamos! ¡Wow! ¡Este buceo de Hala! ¿Están todos bien? ¿Qué parece que lo estamos? ¡Aguanten! Intentaré restablecer la gravedad. ¡Perfecto! ¡Nos vamos a quedar así para siempre! ¡Rocket, amigo! ¿Qué debería buscar? Drax, explícale que casi todas las naves usan conductos de energía externos que generan pseudogravedad en esclusas hiperbáricas. La bestia dice que busques un conducto de energía. ¡Claro! ¿Y cómo se ven o qué? Dile que su visor debería captar casi cualquier rastro de energía. ¡Y que deje de hacer tantas malditas preguntas y nos bajen de aquí! ¡Algo terrible ha sucedido aquí! ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por la falta de gravedad o la destrucción total? ¡Ambas son pruebas inegables! ¡No encuentro nada útil! ¡Que alguien le diga que yo no voy a hacer su trabajo, eh! ¡Ok! ¡Aquí encontré dos conductos! ¡Que alguien le avise que los encienda! ¡Gracias, amigo! ¡El perro mencionó una transmisión extraña! ¡No pasa nada! Gamora, dile que compruebe el suministro de energía. ¡Está vacío! Pues dile que busque una batería. ¿Oíste lo que dijo? ¡Sí, sí! ¡Cuando quieras, Peter! ¡Sí, no podremos continuar con la investigación hasta no salir de esta sala! ¿Alguien más opina que Rocket debería llevar las botas, Jet? ¡Que alguien le diga lo que debe buscar! ¡Podría hacer lo que necesitamos! ¡Ok, tengo una batería! ¡Se tomó su tiempo! ¡Oye, estoy haciendo lo posible! ¡Y nosotros seguimos flotando! ¡Ok! ¡Ya terminé de instalar la batería, pero no pasa nada, Gamora! ¿Es en serio? ¡Sí, yo le digo! ¡A ver, tú aliento de babosa! ¡Dime qué es lo que ves! ¡Hay un cable azul y dos conexiones, amarilla y roja! ¡Y una cosa verde grande! ¡Atoque esa cosa verde! ¡No me grites que me pones de nervios! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡A ver, conecta el cable en cualquiera de las conexiones! ¡Sólo necesitamos un empujón y ya! ¿En serio? ¿En cualquiera? ¿Estás sordo o qué? ¡Sí, en... ¡Ah! ¡Bueno, a ver qué sale estos tiembles! ¡No! ¡Estás en lo que vamos a ver, desluyendo de precio! ¡No te lo voy! ¡Muchas gracias, pues! ¡Aaah! ¡Qué es miren! ¡Sus... ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mitan! ¡Mitan! ¡Premontoro! ¡Aaah! La gravedad no se restauró Tenías un trabajo Hace justo lo que... Háblame más sobre este trabajo, Redor ¿Por qué? Intento encontrar puntos en común contigo ¡Impresionante, Peter Quill! No sabía que podías hacer eso Y yo tampoco Esas armas están resultando ser formidables Es la segunda vez que se transforman así ¿Llamamos a Cosmo? ¿Y le decimos lo que averiguamos hasta ahora? ¿Se acuerdan? ¿Cómo que palabra clave? Sí, sí, no Bien, Groot no quiere llamar al perro hasta que definamos una palabra clave Podría ser útil si nos acorrala lo que sea que esté en la nave ¿Cómo ven? Quill mata La palabra clave es a la pierna Y será mejor no llamar a Cosmo hasta averiguar qué está pasando Creo que también deberíamos estandarizar el uso del término Informe Canino Para distinguir información de interés para nuestra investigación Sí Lo que tú digas, amigo Informe Canino Algo provocó que los Novacorp abandonaran la nave Quizá todos renunciaron No todos renuncian cuando las cosas se ponen feas Fue una broma No, fue una crítica, Mordas Podemos centrarnos en lo que pasó aquí Estoy de acuerdo La investigación es nuestra prioridad Y descubrir qué les pasó a Corel y a Nikki Me pregunto cuántos escaparon con vida No muchos Explica tu pesimismo Los vivos intentan avisar que siguen vivos Y el pulgoso dijo que no tuvo noticias de nadie Es la única salida, pero la puerta no tiene energía Estará conectada a otro circuito ¿No puedes transferir la energía? Yo no soy el de las pistolas eléctricas Eso bastará ¿Qué más podrán hacer las armas, Peter? Si me dejara echarles un ojo, podría decirte ¿Por qué sigue pasando? Eso, todos lo sintieron, ¿verdad? Sí Pasó lo mismo cuando intenté restablecer la gravedad Nunca es su culpa, ¿verdad, Groot? Diablos Se ve igual a lo que sucedió en la roca Así es, hubo un intento desesperado por establecer una última defensa Resultó un cuello de botella Todo lo ocurrido parece estar relacionado con esta nave Quizá tu novia se volvió loca después de verte Yo dudo que Peter Quill inspire este nivel de rebelión Ok, tenemos que ir a la oficina de Corel Díganle a Quill que... Sabía que esto sería útil ¿Y esa llave de acceso a Nova? Me la dio Nikki, para que no la tuviera su madre ¿Podríamos venderla y sacarle algunos miles de unidades? ¿Tienen idea de lo que los Nova Corps les hacen a quienes les roban? ¡Ya fue Dios! Mira esto ¿Cuánto apuestas a que no quedan suficientes Novas para ejecutarnos? Si me pides un patito de goma explosivo, te arranco los dedos de una mordida Si me dieran una unidad por cada minuto que pierdo con tus malditas ideas Me pregunto si encontrarán algo ¿Algo para restablecer la energía? ¿O alguna pista sobre lo que sucedió? ¿Ahora exploramos túneles de mantenimiento? No perdemos nada, ¿verdad? Es mejor mirar Pues es que este lugar no parece muy seguro Me resulta extraño que esta zona esté abandonada Si conociera mejor la disposición de esta lata sabría dónde empezó todo ¿Sabes dónde estamos Gamora? Pues no, Nova siempre me tenía bien vigilada Tenían sus razones para no confiar en ti ¿Otra vez? Solo manifesté que la postura de Nova fue adecuada al no confiar Haremos lo siguiente Descubrimos qué pasa aquí Y luego averiguamos cómo hacer para trabajar mejor como equipo Entonces, ¿ignoramos lo obvio mientras nos convenga? Sí Lo primero que haremos al volver al Milano será hablar en serio Palabra de Boy Scout Espero que no sea una palabra vacía Informe, Canino Los extraños estruendos continúan ¿Por qué no llevas el registro en tu cabeza? Es lo que estoy haciendo Quiere decir... Da igual Con razón estuvimos atientas por la oscuridad ¡Ay, papapulpa! Yo no me andaba negando Deja de coquetear, Roque ¿Está bien que esto esté al revés? Solo si quieres canalizar toda la energía de la nave a través del techo No le encuentro sentido Debe haber una razón Una mala Prueba con esa consola Podemos usarla para reinvertir el núcleo O... Revertirlo ¿Divertir? Roque La consola está bloqueada porque los brazos de soporte están replegados Si logramos que salgan de los paneles laterales, activaremos el núcleo Parece que los brazos no se moverán sin energía Apuesto a que los ponemos en marcha ¿Cómo? En algún lado debe haber una batería ¿Ya es la hora? Aquí viene De que la máscara de Peter Quinn nos guíe con su misterioso poder No tiene nada de misterioso Yo programé la maldita cosa Tiene que haber más maquinaria ahí arriba Gamora, ¿me das un empujón? Por supuesto Aquí mismo estará bien Cuenta conmigo Aquí arriba hay algo, sin duda Obviamente ¡Eso es! ¡Funcionó! Esas pistolas serían mejores herramientas de ingeniería que armas ¡Buen intento! Ahora liberemos el otro Muy bien, Gamora ¡Vamos por el segundo! ¡De acuerdo! ¡Con eso basta! ¡Vuelve a bajar! ¡Déjate de tonterías! ¡No va a funcionar sin los brazos! ¡Ahora vean! ¡Señores! ¡Tenemos compañía! ¡Sí! ¡Con más de los ejemplos discapados! ¡Chang! Esperaba encontrar a los de Noda Corte aquí, pero no así Ahora sabemos quién inició el núcleo ¿Pero por qué? ¡Eso es un padre de su hijo, Tazco! ¡Continúa con tu investigación! ¡Claro! ¡Como es tan cliente! ¡Paren con la espalda! ¡No paren! ¡Alguno de ellos! ¡Por qué es un héroe de la jefe! ¡Misericordia! ¡No! ¡No son policías, Luz! ¡Soy un fenómeno! ¡Quieren revetir nuestro progreso! ¡Eso no va a pasar! ¡No! ¡No podemos llegar a los enemigos de Noda Corte! ¡Con una hoja sirvido deberías apuñalarnos más! ¡Atacar lo mejor aumenta nuestra multa! ¡Ellos nos atacaron! ¡Estamos en nuestro derecho de defendernos! ¡Algunos de esos tipos tienen mejoras, eh! ¡Créanme! ¡Los cañones de los Nómatos les arrancarán la cabeza! ¡Me encargaré de todo! ¡No permitas que te distraiga! ¿Se dieron cuenta de que el estruendo se detuvo cuando alejamos el reactor del techo? ¡Debemos hallar el modo de subir y averiguar por qué para el informe canino! Rocket, ¿qué te dice esa consola? ¡Que deberías hacer los honores! ¡Ok! ¡Torpeza! ¡Esta cosa es un elevador! ¡Podemos usarlo para subir hasta ahí! Supongo que los soldados de Noda y los mecánicos no tienen trajes voladores. ¡Típico! Hoy en día ya nadie respeta a los ingenieros. Si quieres eficiencia, debes procurar que... ¡Ya! ¡Cecos de bloqueo! ¡Nos estamos deteniendo! ¡Más engendros se aproximan! ¡Los malditos volvieron a invertir el núcleo! ¡Tenemos que volver a reinvertirlo otra vez! ¡Después recortar algunas cabezas! ¡Vinieron a defender el núcleo! ¡Bien! ¡Misa, que aceptamos algo! ¡Fue tostado! ¡Qué tiendoso! ¡Cuidado! ¡El gasón detiene vino! ¡Valeña está la disciplina! ¡Aprueba mis límites! ¡Oye, Quill! ¡El gran bulón está viendo las estrellas! ¡Oye, un retrasco a Fantastic Four! ¡Parece que hay más rojos que puedo tener la galaxia! ¡Muere, maldito! ¡Apuesto por nuestra tecnología sobre la de Novas! ¡Que no se entere que dijiste eso! ¡Parece que incluso ella tiene sus límites! ¡Todos, acrúspense! ¡Fue tostado! ¡Dice que nos superan y que es mejor que nos retiremos! Y aunque no me guste admitirlo, Gru tiene razón. ¡Tenemos todas las de perder, Quill! A mí las probabilidades no me importan Me río en la cara de los dioses Estamos aquí listos para luchar Así que volvamos allá afuera e iluminamos el cielo con esos malditos ¿Quién está conmigo? ¡Fuera! ¡Tengo ganas de matarlos! ¡Ya me encaricen! ¡Poní! ¡No pienso preguntarle! ¡No queda en nadie fuerte! ¡No va a dormir! ¡Kofu influye su tortura y su desprecha y combate! ¡Estamos con los explosivos del grande! ¡Creo que fuimos unos y otros para los hectares de trato! ¡Vamos a terminar con esto! ¡Vamos a terminar con esto! ¡No voy a cumplir! ¡Sí! ¡Creo que arruinamos por completo esta su sorpresa! ¡Sí! ¡Tú se intenta que no se te quede un tiro, amigo! ¡Es asfina! ¡Creo que sabe bien cómo mantener la opción! ¡Vaya que este enemigo es demasiado preciso! ¡Suscríbete a nuevo! ¡No va fuera, Roque! ¿Quién es un solo juicio? Este es un tiroteo junto a un reactor. ¿Qué? Estás protegido contra fuego de blanco. No vamos a perder contra un montón de basura tecnológica. Sí, ya te vimos, pero no te confíes. ¡Eso sí es un duro! ¡Ya nos exportó a ese bombardero! ¡El albito! ¿Se tiró? ¿Qué pasó? ¡Divamos una larga! ¡Qué! ¡No se está venido a salvo! No van a talarte tan fácilmente. ¡Cuidado! ¡Bienvenida! ¡Preséntale! ¡No son los nobacorn que esperaba encontrar! ¡Eso te juro! ¡Eso es un maldito canto! ¡Sólo disparale! ¡Maldito no va a cortar! ¡Deja que te quiten la armadura, perro! ¡Me van a esquivar, eh! ¿No te dijeron? ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Oh, que ofreceré! ¡Fantástico! Peter, ¿puedes alcanzarlo? ¡Agradezco tu asistencia! ¡Muy bien! ¡Hacemos estos cepos para seguir avanzando! ¡Los arrancaré de donde están! No funcionará, musculitos. Pero esta vez tenemos una sala de control para divertirnos. Parece que desde aquí puedo quitar los cepos. ¡Bien! Unos cepos no nos detendrán. ¡Malditos bribones! Mezclaron los circuitos de energía y no puedo liberarlos. ¡Están hartando estos cepos! Habrá que redirigir los circuitos uno por uno para reiniciar la red eléctrica. Ven, abriré la puerta. Deberías poder ver la red con el visor. Ok, el visor está listo. ¿Y ahora qué? Deberías ver redes eléctricas a lo largo de las paredes. Busca los nodos de encendido. Ok, buscando nodos brillantes. Exacto. Cuando los encuentres tendrás que energizar el interruptor en la dirección que quieras que fluya la energía. ¿Les disparo con electricidad? Sí. El objetivo son líneas grandes y brillantes que lleven a los cepos que hay en medio. Drax, necesito un agujero aquí para alcanzar la red. Pues entonces tendrás uno. ¿Qué creen que estén haciendo con toda esa energía? Quizá están recargando sus dispositivos personales. ¿Sus qué? Sus tabletas electrónicas y demás aparatos de comunicación. Y según tú, para eso necesitan energía del núcleo de la nave. Groot, creo que tengo una idea. Usa tus raíces para subir la plataforma cuando me pare en ella. ¡Será como un impulso de raíces! Siempre nos ayuda. No entiendo es por qué Ghost no reunió a sus propios matones para hacer esto. Es muy simple. Ese tiene que ser uno de los nodos. Ahora tengo que redirigirlo. Ya lo veo. Hasta ahora has desviado la mitad. Ahora concéntrate en la otra sala. Ok. Como que ya le estoy agarrando la onda. Puede que pronto te quedes sin trabajo, ¿eh? ¿Quieres cambiar? Con gusto ocuparía la silla del capitán. Ocupas la silla del capitán muy a menudo. Voy a fingir que no escuché nada. Esto sería mucho más rápido si todos pudiéramos escanear. Claro. Si tienes más de los invaluables cristales hexagonales del Zornadio por ahí, te haré uno con gusto. ¿Sus el mic? No, obviamente no tenemos. Ese era el único. Ahí hay otro nodo. ¿Qué hace Esperanza de Hala? Además... Hay una puerta cerrada. ¿La puedes abrir? No. ¿Puedes desviarle energía? Desde aquí no. Intentaré buscar otro camino. ¿Creen que es posible que Quill y la señorita autoridad vuelvan a estar juntos? No es ninguna señorita. De ningún modo se conformaría con tan poco. Los hechos no dicen lo mismo. Muchas gracias... Bien dicho, Brut. Deberíamos llamar a Cosmo, le decimos que lo intentamos, no nos salió y nos largamos. No es nuestra culpa que esté bloqueado. No fallaremos nuestra misión. Sí, sí, eso suena hermoso y todo, pero por lo general fallamos. Esta vez no. Este trabajo es importante. Yo soy... ¡Grut! ¡Necesito tu ayuda! ¡Impulso de raíces, por favor! ¡Ya vengan! Ok. Apuesto a que puedo redirigir la energía para salir de aquí. ¡Buen plan! Sabes, normalmente no se debería viajar entre dimensiones, sino un proceso de descompresión y de cuarentena al otro lado. Deberíamos preocuparnos. Estén atentos a cualquier señal de alarma. ¡Ajá! ¡Otro nodo más! ¿Eso qué abrió? ¡No! ¡ modaliza! ¡Buen plan! ¡Buen plan! ¡Buen plan! ¡Buen plan! Pues parece que lo conseguiste, Estar Lelo Ahora ve a la sala de control y libera los empos Yo volveré a reinvertir el núcleo al mismo tiempo para que volvamos a avanzar La puerta está abierta y ya tenemos energía Casi, estás capacitado para ser ingeniero, Junior Gracias Quizá la asesina de Nova sepa cómo redirigir estas máquinas Tiene experiencia Me dedicaba a asesinar, no a sabotear El resultado es el mismo, ¿verdad? ¿Prefieres pintar con un pincel o con un trapeador? Con ninguno Cepos liberados Perfecto, regresa antes de que nos vayamos sin ti Pues a ver qué tan lejos llegan sin tu asistente Ahora que sabemos que los Nova infectados están aquí Estamos de acuerdo que la situación de arriba es funesta, ¿no? Se molestaron cuando quitamos su fuente de energía Debe ser importante para su labor aquí Muero por destrozarla, sea lo que sea Ok, aquí nos bajamos Gamora Las puertas están selladas Busca otro modo de salir Rocket Drax, golpea ese panel donde se conectan los cables Abundado Vengan a la costa, ¿qué quieres? ¿Subirse al parachute a la banana? ¿Qué cosa? Nada No, eso Volvieron a invertir el núcleo Algo se está poniendo en marcha Nos quedamos atrapados en el ducto ¡Bravo, Will! Oye, ya sé que estás molesto Y lo siento Disculpa aceptada ¿Así nada más? No sé si ya te diste cuenta Pero en este momento pasan cosas mucho más importantes que Quill y sus disculpas ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Qué le están haciendo estos desgraciados a Contraxia? ¿Qué es esa cosa, Rocket? No sé Parece que están extrañando algo ¿Tiene algo que ver con estos cubos? No sé Debo ver más de cerca Intercub, ya habíamos estado en este hangar ¡Oigan! ¿Recuerdan la ceremonia que el sacerdote estaba oficiando en la roca? Sí Es imposible olvidar su sotana roja ¡Sí, sí! Tenía un aparato con el que le succionaba la vida a los cabezones idiotas ¿Eso es lo que le hacen a Contraxia? ¡Es imposible saberlo desde aquí! ¡Parece que se salga abasteciendo de algo! Aquí es donde explotó la lazadera del clérigo ¡Sí! ¡Sólo que ahora luce diferente! ¡Sí, por causa de la máquina enorme! ¡Pero sí, Peter Crane! ¡Fue aquí donde la niña y puta así cae! ¿Qué pasa? Creo que el rayo es para cargar una especie de batería ¡Puerto CS galácticos estándar! ¡Separadores de fibra de vidrios ligerianos! ¡Cátodos 3! ¡No me tenía algunas palabras! ¡Nunca había visto algo igual! ¡Yo sabré! ¡Rude! ¡Debemos examinar ese rayo gigante! ¿Podrías ayudarnos a cruzar? ¡Yo sabré! ¡Informe a Canino! ¡Hay que destruir esa cosa! ¡Ni siquiera sabemos qué es! ¡Evitemos el rayo aterrador! ¡Buen consejo! ¡Guardian de Galancias, Ágicos! ¡Investigación sugiere que esperanza le jala! ¡Clave misterio de Galancias! ¡Qué servicio! ¡Estamos compilando un extenso informe, Canino! ¡Carajo, el informe! ¡Dile que su mano mágica por poco nos mata! Contraxia no pinta muy bien ¡Lo que hacen es matar al planeta! ¡Decir a Convo qué pasa! Le están apuntando al planeta con una especie de rayo Está extrayendo algún tipo de energía ¿Encontró Guardiana Centurión Cordel? Todavía no Debe encontrar Quizá tener respuestas útiles Aquí será necesaria tu experiencia Hora de talar ¡Es tarde para hablar con ellos! ¡Avenazá! ¡Deja que te dispare! ¡Han visto a la cadena de Ghost! ¡Como de esta estatura! ¡Esto! ¡Vacete a distraerlos! ¡Ojalá no les revelen nuestra posición a los demás! ¡Seguro esa computadora gigante está al mando! Tiene que ser vulnerable a cierta estatura ¡Avízanos cuando descubran cuál es! ¿Ahora qué, Peter? ¡Ustedes van a pagar por lo que le están haciendo a Contraxia! ¡Drag, arrójalo! ¡Sigue hablando! ¡Ahora! ¡Córtalo! Me preguntaba qué tanto sería con Raúl Centurión ¡Es una paredes! ¡Y hay muchas más en el suelo! ¡No! ¡Es menor! ¡Muérdeme! ¡Sográ energía en el pecho! ¡Son demasiado escurridizos! ¡Oye, Will! ¿Quieres ver fuegos artificiales? ¡Ah, este es más molesto que un mosquito! ¡Debemos resistir! ¡Intento disparar! ¡No estés haciendo broma! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Otro perdedor de los Novakorn! ¡Fuera de combate! ¡Acompa se fue! ¡Tenemos que conseguir un aterrizaje forzoso! ¡Bombas! ¡Fuera! ¡Cuídense las partes! ¡Necesitamos un plan para acabar con ellos! ¡Nos entramos en este! ¡Apuntar aquí! ¡Tracanlos, Gamora! ¡Solo estamos buscando a Corel! ¡¿Te han visto?! ¡Este no es momento para hacerlo! ¡Estoy haciendo realidad tantas fantasías de venganza! ¡Conozco algunos que son muy desafiados! ¡No sonras! ¡Ahora, Jepiter! ¡Es imperante contenerlo! ¡Tenemos que conseguir un aterrizaje forzoso! ¡Tengo que saber de qué están hechas las baterías! ¡No me voy a comprender! ¡Ya! ¡Es tarde para hablar con ellos! ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quieras! ¡Ya sí! ¡¿Dónde?! ¡No paren de moverse! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Mierda! ¡¿Cómo luchamos contra uno que vuela?! ¡¿Esa es tu novia que vino para liquidarnos?! ¡Tú sigue luchando! ¡Espera! ¡Espero que te hayan desconectado, nebundamente! ¡Su sistema está fallado! ¡Ven acá! ¡Deja que te dispare! ¡Qué aspiradora la que tienen ahí! ¡Pero...! ¡Ok! ¡Esta nave podría ser el origen de lo que sea que esté sucediendo! ¡Tenemos que encontrar a Corel! ¡Necesitamos respuestas! ¿Sabes...? ¿Dónde podría estar? ¡Se me ocurre buscarla en su oficina! ¡Y ya sé cómo podemos llegar ahí! ¿Sabes cómo salir del hangar? ¡Sí! ¡Como fuimos Nicky y yo cuando estuvimos aquí! ¡Por cierto! ¡Nunca nos dijiste por qué saltaste tras ella, Peter! ¡Ya! ¡Porque en ese momento eso era lo correcto! ¡Prisa! ¡En cualquier momento apu... ¡Rocket! ¿Podrías ver a dónde lleva ese ducto? ¡Con tal de salir de aquí! ¡Debemos prepararnos en caso de que la bestia intente destruir esa voluntad! ¡Listo! ¡Yo ya hice mi parte! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ten presente que es un atasco provisional! ¡Aún debemos cruzar! ¡No! ¡No! Informe canino, dispositivo colosal extrae energía de contracción. ¿Y eso es Nicky? ¡Eh! ¡Yo ya le riepazo! ¡Drax! ¡Necesito que arrastres esto! Quiero imaginarme que tienes un plan. Veo lo que estás pensando, Peter Quill. Podemos tomar una batería con la grúa. Justo como lo planeé. Justo como lo imaginé. Gratioso trabajo, Peter Quill. Solo espero que no provoque una explosión. Mejor no nos quedamos a averiguarlo. Muy bien, vamos. El túnel está un poco más adelante. Qué suerte que no apareció nadie más. El unificador detectó una intrusión. Dispérdense. Los atraparemos. Como es su voluntad. Muévanse. Son demasiados. ¡Al agujero! ¡Salten! Sigo sin entender por qué saltaste detrás de la niña. Es de las peores idioteses que te he visto hacer. Hubieran visto lo preocupado que estaba. Oye, Star Galán era nuestro asco en la Capitana. Me preocupaba una condena más larga por su muerte. Fue hermoso. Los odio a todos. Muy bien, Groot. Quiero saber por dónde es. Solo necesitamos llegar a los túneles que están del otro lado. Ya soy yo. Creo que vamos bien. ¿Eso crees? La última vez todo estaba en llamas. Solo dilo y las tendrás. ¡No, Rocket! ¡No! ¿Esa no es una parte de la nave del unichiflador? Unificador. ¡Eso! Cuando nos arrestaron mencionaron que atraparon a Raker por nuestro mismo cargo. No, el mismo. Lo atraparon saqueando la zona de cuarentena. Creo que Nicky mencionó algo sobre buscar a un dios. La clase de deidad habita en la zona de cuarentena. Una que quizás es mejor que permanezca en cuarentena. No tenía idea de que la niña y tú hubiesen caído tanto, Peter Kuehl. Yo no me caí. ¡Salté! Heroicamente. Gamora, ¿podrías ayudarnos con esto? ¡Dónde está, Groot! ¡Vas tú de nuevo, Groot! Vayamos por Corell y Nicky. ¡Dios mío! Todos estamos de acuerdo en que la capitana y la niña quizá estén muertas, ¿no? Corell sobrevivió a lo peor de la guerra. Y a una relación con Peter. Yo sigo creyendo que no sobrevivieron a esto. ¿Apostarían a que una madre y su hija murieron o no? ¡Ten cuidado allá abajo, Peter Kuehl! ¡Sí! Aquí hay más chispas que la última vez. Rocket, ¿logras ver qué hay del otro lado de esas tuberías? ¡Imposible, Kuehl! ¡Imposible! Drax, ¿se te ocurre cómo pasar por aquí? Sí, pero eso involucra sacrificar a alguien del equipo. Gamora, ¿crees que podrías cortar esas tuberías? Las tuberías son lo de menos. Soluciona lo de la electricidad y luego hablamos. ¡Groot! No puedes estirarte para cruzar ese riesgo eléctrico súper peligroso, ¿verdad? Ya sé, Kuehl. Dice que tú mismo respondiste la pregunta. ¡Eso servirá! ¡Guau! No hay rastros de Nikki ni de Corel. Bueno. No creo que son buenas noticias. ¡Eso es bien! Dice Groot que mejor vayamos planeando cómo salir. El plan es llamar a Cosmo cuando tengamos las respuestas que buscamos. ¿Qué buscas querrás decir? No me parece que este lugar sea seguro, Peter Quill. Prefiero esto a que me disparen. ¿Habla por ti? ¿Prefieres que te disparen? Prefiero dispararle a alguien que no me agrada que buscar a alguien que no me importa. A nuestro líder sí le importa. Así que es nuestro deber fingir que nos importa. ¡Yo soy Groot! ¡Pela despelarse! ¡Cuidado, Peter Quill! Ok. No recuerdo que este gas verde estuviera aquí. ¿Querrás decir gas verde letal? ¡Peter! ¿Qué parte de letal no entiende? ¿Y qué hay de tu arma en nada más que a Peter Quill? ¿O quizá estás disfrutando contemplar el dominante dor de la muerte? ¡Listo! ¡Hielo comido! ¡Vasca es verdad! Quizá Nicky y Correll lo están usando para protegerse, ¿no? ¡Oh! Digo yo... Quizá están muertas. Oye, ¿sabes qué? Está siendo muy pesado. Mucho más de lo normal. Se siente una gran tensión. Ya, dejen de comportarse así. ¡Basta! Coincido. Que resuelvan sus problemas o luchen a muerte. Mira, Rocket. Sé que a veces soy de lo peor. Todos lo somos a veces. Seguro por eso terminamos aquí todos juntos. ¿Seguro que es el camino correcto, Peter Quill? Obviamente no. Estoy investigando. ¡Yamora! ¡Corta aquí! No hay problema. ¿Seguro de que es por aquí? Solo abre bien los ojos. Oye, Peter. Si Nicky y Correll sí están... No lo están. Solo digo que es mejor prepararse para lo que sea. No lo están. ¿Pudiste encontrar algo que te informar? No. Nada que valga la pena. Y aún no hay rastros de Nicky ni Correll. Ante el infinito misterio de la muerte, a nosotros nos enseñan a concentrarnos en protegir. Ok. Lo tendré presente. Informe, Canino. El estruendo continúa. Pobre contractia. No. 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 ¡Señor de esta. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos por el camino correcto! El escondite secreto de Nicky es por aquí. Pensé que íbamos a la oficina de la capitana. Sí, cuando echemos un vistazo por aquí. No vayan a romper nada. Este lugar es muy importante para ella. ¡Oh, guau! ¿Nicky pintó todo esto? Está chido, ¿verdad? ¡Nicky! ¡Pequeña! ¡Muéstrate! Intenta sonar menos aterrador. ¡Soy Peter! ¿El pirata? ¡Nicky! No hemos venido aquí a matarte. Hay que entrar a esa habitación. Rocket, tú eres como una niña pequeña. ¿Puedes entrar por ahí? Pídemelo bien, Quinn. Con amabilidad, Peter. ¿Y si le damos una descarga? Sí. De hecho, es una buena idea. Estoy preocupado por Nicky, ¿ok? Me preocupa que puede estar herida o asustada o... quién sabe cómo. ¿Podrías ir a ver si está ahí, por favor? ¿Ya ves? ¿Qué te costaba? Yo no veo ninguna niña. Cuidado, Peter Quill. Según mi experiencia, los niños suelen poner trampas a sus juguetes. No es de Nicky, es mío. Ahora nos apropiamos de sus cosas. ¿Por qué si es así? No, es en serio. Ese juguete era mío. Ah, Quill, tienes que ver esto. Está obsesionada contigo. Espera, ¿por qué tiene tu juguete? Se lo di a Corell como un recuerdo de cuando estuvimos juntos durante la guerra. No significa nada. ¿Y eso significa algo? ¿Cuántos años tiene la niña? Doce. ¡Felicidades, Peter Quill! Serás un padre terrible. A menos que la niña esté muerta, en cuyo caso, no importa. Espera. ¿Por eso nos hiciste venir? Claro. La niña tiene doce, y Quill estuvo con la madre hace doce años. Los cálculos son innegables. Sí, yo sé que... Las fechas tal vez coinciden un poco, así que es una posibilidad. Ninguno tuvo educación sexual. Pobrecitos. Ok, y podemos concentrarnos en ver si Corell y Nicky están bien. Es obvio que aquí no están, así que muévanse y sigan buscando. ¿No les parece incómodo estar revisando las cosas de Nicky? Peter Quill es su padre. Es su deber husmear en su vida privada. No creo que Nicky se moleste si usamos esto. ¿Qué dices, Rocket? Pues a mí no me importa si se molesta. Bueno, ¿alguna idea nueva sobre qué le está haciendo esa aspiradora enorme a contra... Ok. ¿En qué estábamos? Te felicitábamos por tu paternidad. Conozco esto. Le pertenecía a Corell. ¡Ah, la niña también roba! ¡Oh, Corell se lo regaló! Quedarse mirándola no cambiará lo que dice. Creo que Nicky no era muy fan de los Skrulls. ¿Y quién es fan de los Skrulls? Buen punto. Según sabemos, quizá este tipo sea su padre. Da la impresión de ser más holgazán que tú. A mí sí me parece a Ronan el acusador. Es cierto. A lo que me refiero es que no soy el único candidato. Ronan el holgazán también lo es.